Buenos días a todos. Bonito viernes. Te habla Aguado Héctor Quiroga una vez más en nuestra transmisión diaria. Espero que realmente la disfruten. Estamos de viaje en el día de hoy, entonces de pronto podemos comunicarnos aquí allí por live. De todas formas, síguenos. Estamos saliendo a realmente a buscar apoyo de otros abogados, a hablar de inmigración, de estar mirando en el país para saber en dónde estamos. Recordemos que el año pasado yo estaba en Washington, D.C. y este año vamos a estar en San Antonio mirando qué se puede hacer con este gobierno, cómo podemos buscar estrategias juntos para seguir ayudando a la comunidad. Entonces, por favor, de todas formas, compartan el video, nos gusta, es realmente importante que nos ayuden, porque de todas formas hay cambios. Así ya sepamos de la posición legal, así ya sepamos de la doctrina legal, del dogma. Tenemos que realmente poderlo pasar, porque no sabemos a quién le puede ayudar. Y de pronto un amigo o una familiar le puede ayudar, le puede cambiar la vida, nos puede ayudar de pronto a tener un permiso de trabajo, un número de seguro social. No sabemos. Esto es supremamente importante. Por favor, compartan. Muy importante que me dejen saber dónde están, en qué ciudades están. Mis amigos de Pasco, mis amigos de Kennewick, Richland, Tri-Cities, en toda esa área, por favor. Mis amigos de Spokane, amigos de California, donde estén. Déjenme saber dónde están, porque a veces podemos cambiar, apuntar las respuestas para la persona en donde está. A veces hay unos cambios jurisdiccionales supremamente importantes. Entonces, por favor, compartan, déjenos saber. El tema de hoy es un tema bonito, es un tema de todas formas un poco pesado, porque estamos hablando, dando un mensaje a las personas que son realmente víctimas de un crimen. ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo pueden empezar? ¿Cómo pueden iniciar? Realmente sabemos que no es una situación, pero pasa. Sobre todo a nosotros los emigrantes nos abusan bastante, a las mujeres las abusan bastante. Pero también sabemos que hay hombres que son víctimas de violencia doméstica, que pueden tener algún tipo de beneficio migratorio, si toman realmente las precauciones que son. Entonces, lo primero que todo, las quiero felicitar a las personas que son víctimas de tener el coraje, de realmente seguir adelante, de realmente defenderse y intentar salir de este tipo de posición mala, ¿me entienden? Porque realmente es un ciclo que destruye bastante una violencia doméstica. Y sabemos que la violencia doméstica, como siempre, empieza con ciclos. Empieza, por ejemplo, con las personas, el genio de las personas no es el mejor. Después del genio ya empiezan como a gritar y a levantar la voz. Ya después empiezan a insultar a la persona directamente. Ya empieza un momento un poco más agravado cuando las personas empiezan a tirar cosas y a romper cosas en la casa. De pronto a tirar botellas, a tirar lo que sea en esto, como de esto. Ya de ahí para allá, obviamente empieza lo que es ya poner las personas, atacar a la persona, golpear a una persona. Y desafortunadamente en estos casos la persona puede llegar hasta la muerte, ¿no? Porque son asaltos físicos muy serios. Entonces sabemos que este ciclo puede estar, si conoces de una persona que esté en este tipo de esto, tienen que saber que de todas formas sí hay ayuda para las personas que son víctimas de violencia doméstica. Sabemos que realmente a veces hay situaciones, por ejemplo, en las cuales las personas no se pueden ir porque el atacante puede ser el esposo, el novio, puede ser el papá, puede ser la mamá, puede ser otro tipo de situaciones en las cuales son las personas que proveen el soporte financiero. Entonces es muy difícil a veces salirse o separarse cuando la persona está completamente amarrada en una relación. Entonces por eso requiere mucho más coraje. Y esto para poder saber, sobre todo si hay niños envueltos en esto, ¿no? Sean ciudadanos, no sean ciudadanos, esto está hablando generalmente, ¿no? De las bases de la violencia doméstica. Entonces a las mujeres y a los hombres que son víctimas de violencia doméstica tienen que saber, tienen que saber que hay unos ciclos que están empezando y de pronto ustedes están empezando a detectar realmente desde un punto de vista empezando a detectar desde un punto de vista lo que es este ciclo y si vemos ese tipo de problemas desde un principio de pronto nosotros podemos salirnos de una situación antes de tener una situación mala. Pero bueno, ¿qué pasa? Recordemos que hay como dos beneficios principales cuando estamos hablando de la violencia doméstica. Una es la visa U y la otra es lo que se llama VAWA. Vamos a hablar de la visa U primeramente. Entonces la visa U es para personas que son víctimas de violencia doméstica en donde hay un reporte a la policía y nosotros ayudamos a la policía a que capturen a la persona. Recordemos, es supremamente importante, tiene que haber una certificación pero nosotros tenemos que ayudar de alguna forma, llamar o tiene que haber... Ahora, no tenemos que ser necesariamente nosotros los que llamamos, puede ser cualquier persona, un vecino, un testigo, una persona que vea lo que está pasando puede llamar porque nosotros tenemos algún tipo de problema, ¿no? Pero realmente tiene que haber un reporte y una investigación. Ahora, a veces la investigación pasa en un divorcio, a veces pasan altercados legales en alguna parte, nosotros podemos mirar si se puede certificar de alguna forma para mirar si realmente hay algún otro tipo de posibilidad, pero realmente el reporte es importante, ¿no? Entonces, que haya un reporte es supremamente importante para nosotros saber si hay suficiente para esto. Lo segundo es que realmente haya una ayuda a las fuerzas, a la policía o a un fiscal o a un juez para capturar y para poner al atacante detrás de rejas, ¿no? Para que pague por su crimen. ¿Qué pasa? En este tipo de casos es un poco difícil porque hemos visto en donde a veces precisamente por no perjudicar a los padres, a los padres, por no perjudicar a los papás de los niños, a las mamás de los niños, la persona no quiere realmente meter cargos y entonces realmente no deja que los cargos se caigan. Si es así, entonces nos pueden castigar, nos pueden decir realmente, pues, no estamos cumpliendo con el requerimiento de la ley que es realmente poner a la persona que estamos ahí. Gracias por tu pregunta, la estamos respondiendo, por favor, déjamela aquí y vamos a estar respondiendo en transmisiones. Por favor, debemos saber en dónde están. Gracias a todos. Entonces, gracias por los comentarios. Déjenlos que estamos siguiendo, los estoy mirando como vamos moviendo, ya miramos cómo les vamos a responder, ya sea en esta traducción o en la próxima traducción, con mucho gusto. Pero realmente es lo que pasa. Entonces nos tienen que certificar que ayudamos. Cuando la persona retira su ayuda, el gobierno dice, pues, no le vamos a dar un crimen, una ayuda migratoria porque no nos está dejando que el crimen llegue a su final. Recordemos que no tiene que haber una convicción como tal o de pronto un arresto, lo que sí tenemos es que reportar y pues hacer lo que es posible. En ciertos crímenes, a veces no sabemos quién es la persona. Por ejemplo, un crimen violento, un atacante, un asalto, nos están robando, pues no sabemos quién es el asaltante, ¿no? Pero en algunos crímenes, como violencia doméstica, obviamente nosotros tenemos que saber. Una vez a nosotros nos certificen, se puede someter ya la visa y de pronto un perdón, dependiendo si hay problemas como entraron al país, si entraron con visas, sin visa, qué tipo de cosas, para arreglar o de pronto si hay algún tipo de problema criminal para mirar si se puede arreglar y ya procesar la visa. Recordemos que la visa U es un proceso que sí puede llegar. Una vez nos dan la visa U, estamos un tiempo en la visa U, ya de ahí para allá aplicamos para lo que es la residencia y ya después nos podemos hacer ciudadanos. Pero realmente es un proceso que se va a demorar, si me entiendes, de cuatro, cinco, seis años a veces. Es un proceso demorado, pero sí es un proceso que nos va a llevar a la residencia, es un proceso que nos puede llevar a la residencia. Entonces es supremamente importante que lo sigan. Si tienen algún problema, es porque es muy importante que reporten, realmente están reportando, lo importante es tomar esa decisión de salirse de la situación. Vamos a hablar ahorita de VAWA. ¿Qué es VAWA? VAWA es Violence Against Women Act, es el acto que protege contra la violencia contra las mujeres, el acto que nos protege. Pero recordemos que la palabra women está en el acto, pero realmente protege a los hombres también, como lo hace la visa U. Es decir, si son hombres, pueden tener hombres que todavía hacían esto y nosotros hemos manejado casos con éxito en donde el hombre realmente fue la víctima de esto y pudo pasar. VAWA tiene un requerimiento muy importante y lo que es es que el atacante tiene que ser un residente ciudadano de Estados Unidos. Entonces, en la visa U no importa que un atacante sea indocumentado o tenga algún tipo de otra condición legal. En cambio, en lo que es realmente VAWA, nosotros podemos tener una petición simplemente con una persona si el atacante ciudadano o residente y eso se puede documentar. No necesariamente tienen que tener prueba de eso. A veces nosotros podemos mirar, pero pues sería bueno poderlo hacer. Lo siguiente de esto realmente es una situación en la cual nosotros miramos y realmente estamos de acuerdo es si la persona tiene que estar casada, tiene que haber un matrimonio. Entonces, tiene que estar casada con un residente ciudadano. Entonces, supremamente importante si no hay matrimonio, estamos hablando de la visa U, si hay matrimonio, de pronto es VAWA y lo que hacemos nosotros pedimos la petición por intermedio de lo que es este tipo de caso como si nos estuviera pidiendo el atacante. Entonces, si mi esposa ciudadana y ella me ataca es como si mi esposa ciudadana me estuviera pidiendo bajo el concepto de VAWA. Es lo primero. Y hay algún tipo de perdones especiales, pero recordemos que VAWA cuando vamos a llegar a la residencia en ese momento nos pueden bloquear por otros factores como las entradas. En cambio, la visa U puede al menos limpiar algún tipo de cosas. Así. Pero bueno, esas son las diferencias entre VAWA y lo que es la visa U. De todas formas, supremamente importante en VAWA no requiere un reporte de la policía, simplemente un abuso psicológico, un abuso físico, un abuso de todas formas doméstico. En cambio, la visa U sí requiere algún tipo de investigación policial o al menos lo que es un fiscal o algún tipo de investigación legal para ver si el atacante estuvo allí. En cambio, VAWA con el solo efecto puede ser. Y a veces cuando las personas nos dicen si usted no hace eso yo no lo voy a hacer que lo deporte o no nos van a acusar con inmigración por ganar algún tipo de beneficio podría eso calificar. De todas formas, muchas gracias a todos. Esa es la diferencia de VAWA y la visa U. Visa U y VAWA por favor, compártanme en todas partes. Estamos en Abogado Quiroga en todas las redes sociales, Abogado Quiroga en Instagram, Facebook, en todas partes. Lo compartan. Muchas gracias y hasta la próxima.